Cuando todos se van de la clase online Y me quedo con la profesora ¿Qué lleva puesto? ¿Cómo? Doña, ¿qué opina del amor? Ah, creencia de gente pendeja La mera neta, mano Aquí comprando tomate en el super Aguata, ¿qué? Chao Houston, tenemos un problema Y en otras noticias noticiosas Impactante La Estación Espacial Internacional Grabó el paso de decenas de ovnis Ahora sí, ya valieron, madre El mensaje que quiero recibir Oye, te extraño El que me llega Error en la copia En la copia del iPhone No tiene suficiente espacio de almacenamiento Para hacer una copia de seguridad de este iPhone Yo necesito amor, comprensión y ternura El llavero perfecto no existe Eres buenísima onda, Homero Simpson La batiseñal Uy, 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 uy En China, esta señal significa Que la cena está servida No, 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 no Bueno, sí Oh, qué linda pareja Juntos 19 desde 52 Qué profundo No tengo la menor idea De qué pasa Juntos desde 1952 Bro, pásame la silla de mi abuelita Porfa, estás por allá ¡Qué femenina! ¡Qué femenina! Güem, ves un momazo Y te dejan el link aparte Para que te descargues el chiste ¡Qué buen servicio! ¡Chinos! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! Uy, 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 uy Ron, ron pa' ti, baby Cholos 1 Madre de naturaleza 0 El auto hace ron, ron Gobierno Damos por terminada la cuarentena Yo ¡Yo se va a desintegrar! La sonrisa es para sonreír Chao No, te molujeras Ay, no puedo hacer eso, güey ¡Me locura! La alberca costó 4.500 Y este hijita de la chingada Prefiere estar metiendo En la pinche cubeta ¡Ah, se mamó! ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? No la entendería Los que tienen negocio propio Me jodiste la vida, pendejo ¿Me estás diciendo que la cuarentena Te da igual porque no tienes vida social? Sí, claro Y estoy harto de fingir que no lo es En el computador dice que presione cualquier tecla para continuar Y presionas el botón de apagar Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido, pero también es tonto Ya vine por Juan Amor Juan Es Juan Amor Te juro que no conozco a ninguna Juana, te lo juro Ya No vale madre No, ya vale madre Muchos de nosotros nos quejamos por no tener un carro Y este tipo tampoco tiene Y es feliz Y no se queja tanto Claro que chicos aprendan La humildad Todo está tu humildad Olvido la humildad Ya Vámonos 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 Preparándome para ir por el van en esta cuarentena Esto es una porquería Por Dios tengo miedo Estoy bien viejo Deja que me reponga y vas a ver Maldito De acuerdo Ahora vamos Ya me dio el guapovir Y para eso no hay cura Oye ¿Quién es ese guapo? Jeje Buah Ay es que es muy guapo Mi mamá Come despacio Que está caliente Cuando veo que mi carrera Está en el top 10 De las que no sirven para nada Lo bueno es que tu familia Te aguanta en esta cuarentena ¿Sabes eso? Si bueno Construiré Mi propio departamento lujoso Con juegos de azar Y mujerzuelas De hecho Olviden el Departamento lujoso Todos en 2019 Necesitamos cuidar el medio ambiente La tierra está en peligro Muchos meses después La tierra en 2020 No estoy en peligro Skylar Yo soy en peligro Y en otras noticias noticiosas Un hombre de apellido Burger Se casará con una mujer De apellido King La empresa pagará la boda Oye No Que suerte Pero que empresa Entonces eres más tonto De lo que supuso Pollo feliz No entendí Volví con mi ex Es el reto final Es el reto suicida La misma que te fue infiel Si pero ella me dijo Que va a cambiar Ya deberías saberlo No ganará Es inútil Seguir luchando ¿Por qué señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Wey Mi novio me engañó Fernando o Carlos What? What the fuck? Tu papá Así son todos ¿Qué? El universo es muy confuso Realmente Pues te compras El iPhone X ¿Vos tiene el Google Play? Es cara ¿Y qué haces amor? ¿Quién? ¿Yo? Estoy medio dormido A ver Manda foto Hola mujeres Se calientan al verme Jeje Buah Ay mi amor Para despertarte con un beso Mi bello durmiente Gracias piernas sexys Wendy Kid Te hacías un cigarro de papel Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Me 3.1415 ¿Qué? ¿Aguanta qué? No 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 Esto se descifra chicos Se tiene que descifrar 3.14 Eso es pi Me pi Me pinches encantas Claro Pero eso es un nivel Momero matemático Lo que tienes aquí Es poesía Esperando a los testigos de Jehová Para poder platicar con alguien Chao ¿Qué pasó? Tomala papá Tomala papá Tomala papá El empleado de Facebook Riendose de mi mebi Antes de bloquearme la cuenta Por... Vale a... Me sentí identificado Chico Eres cruel Pero justo El tatuaje perfecto No existe Necesito uno de esos Si una mujer tarda en responderte Entiéndela Porque es lo que un hombre hace No es fácil hablar con 35 Chico La que yo quiero No es como tu bandida Ella puede ser madre Compañera O hasta amiga Aunque ella no me quiera Es el amor de mi vida Y si para ella Soy un juego Quiero jugar más para ti Pensé en revirme Pero vi que alguien Seguía mis pasos Ya nadie me va a dominar Yo voy a pelear No me rendiré Nunca yo me rendiré No Aguáte Aguáte No man Corre por eso Huye rápido Corre por eso Corre Corre por eso Corre perra Corre Cuando tus amigos Ven a tu hermano menor Escuchando reggaetón Es adoptado Cuando el veneno Pasa su fecha de caducidad Es más venenoso O ya no es venenoso Nunca lo sabremos Por la baja polución del aire Ahora es posible ver El entreno de Universal Que rodea la tierra ¿Qué pedo? Al fin descansaré Y veré el amanecer De un universo agradecido Otakus en Japón Otakus en Latinoamérica Levantarse a las 4 de la tarde Y ahorrarte el desayuno Y el almuerzo Ahorita ya ninguna novedad Nos sorprende Nego No Aguanta 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 No Oye no mames Llevamos un mes saliendo Y no me dijiste que tenías novio Solo querías burlarte de mi Eres como todos los demás No me preguntaste Tengo razón Pero tienes razón ¿Qué pedo?